¿Les gustan los esquites? Sí. Sí, Maritza, los esquites. Con harto limón, con todo, con mayonesa, con chilita. De hecho, aquí presentamos una cosa parecida hace unos días, porque ya no deberían comprarlos a los que les gustan los esquites, a mí me gustan los esquites, en vasos de unicel, Potro. ¿Cabes menos? Por eso, Cristian, pero mentalidades como la tuya es la que no permiten avanzar y contaminar de una manera contaminativamente el coral blanco, la sensación. ¿Hay que llevar nuestro topper? No, no hay que, no solo porque no está chido ya utilizar el unicel, sino porque su degradación tarda más de 100 años. Y mientras tanto, devastamos ecosistemas, matamos diversas especies. Si de por sí, todos los días lo hacemos con la contaminación, con desarrollos inmobiliarios, con lo que será el próximo nuevo aeropuerto, y nada más chequen la devastación que implicaría y cuánta manada de mexicanos ambiciosos tienen como ocurrencia. Y todavía, y todavía seguimos utilizando no solo plástico, sino unicel. Miren lo que sigue circulando en redes sociales, se lo presentamos hace unos días. Ah, sí. ¿A poco no es una chulada, Cristian? Es un señor en Veracruz que encontró la manera de acabar con ese tipo de contaminación. En lugar de unicel, una hoja de maíz. Una hoja de maíz. Y a ver, díganme, ¿a poco no se ve hasta más chido? Sí. ¿No? ¿Qué fregados nos cuesta ser igual de creativos que este veracruzano, caray? ¿A poco no es una chulada, Coto? En Jamaica, en el mercado de Jamaica, allá en la Ciudad de México. Yo dije, en Jamaica, en tu hojita de Jamaica, tres dientitos de elote y toda la mano roja. No, ahí en el mercado de Jamaica. Saludos al mercado de Jamaica, que nos ven. Y si no nos ven, pues saludos también. Saludos también. Bueno, de acuerdo con Mari Carmen Girón, quien publicó la imagen, un vendedor de esquites en Jalapa, Veracruz, saludos a Jalapa, nos ha dado esta lección. Así que se vendían estos esquites en una hoja de maíz, que por cierto, así se vendían en la Ciudad de México, Cristian. Las personas que vivieron los años 60 en la Ciudad de México no me van a dejar mentir. Así se servían. Ahora, hay pendientes que... Hay pendientes como la molleja y la patita de pollo. Ah, ya sé. ¿Cómo? En el vaso de un inicial. No seas payaso, si de lo que se trata es no utilizar el vaso de un inicial. No, pues mira, la patita te la puedes poner aquí, como pluma, como Clau Milán, que por cierto, Clau Milán ya por ahí de las 11 en la mañana ya trae pluma aquí, pluma aquí, pluma. Aquí una... Y la molleja, en el cachete como un hámster, y ya nada más cuando tengas hambre, le da la masticada y puedes seguir tus actividades cotidianas. Te dio tantita hambre, ya ves, la colación que le llaman entre comida y comida, pues le vas mordiendo a la molleja. Bien bonito, ¿no? Pues nomás es cosa de imaginársela. Eso sí, a veces nos llama el lado oscuro de la fuerza. Y en lugar de ser creativos, en lugar de solucionar amigablemente estas cosas, ahí vamos de tarugos a regarla, Cristian. Porque talento hay, no más que los que se quieren volar la barda se la vuelan y cometen hasta delitos. Ahí está la familia Pérez. ¿Vieron la foto de la familia Pérez? Miren nada más. Un puesto de huachicol. El robo de combustible vuelto gasolinería pirata. Con todo y hasta los logos de Pemex, ¿ya vieron? Venta de gasolina Pérez. En lugar de Pemex, Pérez. Qué chulada de burla en la comunidad de Santa Ana, Agüehuepan, en el municipio de Tula Allende. Ya salieron a decir que fue falso, ¿no? Que era falso, que en una de esas alguien pasó y que estaban cotorreando. Lo cierto es que falso no es el huachicoleo. Falso sí, no. Falso no es el robo de combustible. Muchachos, afortunadamente, después de esta fotografía, la Comisión Nacional de Seguridad, no solamente por esta fotografía, sino por el robo de combustible en general que pasa en Tlaxcala, en Puebla y en algunas zonas de Veracruz, ya está solicitando información para investigar la venta de combustible, muchachos. Ya se va a detener la venta de combustible. Ahí en Casita ya no va a haber venta de combustible porque ya la Comisión abrió un expediente que ellos mismos están escribiendo en su máquina de escribir invisible para perseguir el delito de robo de combustible, muchachos. Porque miren cómo investigan en la Comisión Nacional de Seguridad el delito de robo de combustible. Van a detener el huachicol ahí. Espérate, espérate, mi esquite. Miren cómo detienen el huachicol las autoridades con su máquina de escribir invisible. Ay, le cayó, cae el dito de mi esquite a mi investigación. Perdón. Ya están levantando las denuncias y van a castigar a los responsables del robo del huachicol porque afortunadamente ya desmintieron la foto esa que se volvió además popular. Se volvió viral en redes sociales. Así, igualito, como investigan el robo de combustible, investigan los delitos contra periodistas. Miren cómo escriben las denuncias en su máquina de escribir invisible para investigar crímenes contra los periodistas también. Vamos a resolverlo, ¿eh? La molleja que me metí. Es que aquí en la Comisión nos encanta la molleja mientras resolvemos dándole seguimiento a los casos con nuestra máquina de escribir invisible. Miren lo que pasó en León, Guanajuato. Saludos a ese hermoso estado y a esa preciosa ciudad que ha como han batallado con asuntos que tienen que ver con seguridad pública y libertad de expresión. Me cae que los mexicanos, como el cangrejo, de reversa en estos asuntos. El día en que nos demos cuenta que callar, torturar y asesinar la libertad de expresión es callarnos, torturarnos y claro, nos estaremos suicidando como mexicanos. Según artículo 19, el sábado 11 de agosto policías municipales de León, Guanajuato agredieron físicamente e intimidaron con un arma de fuego al periodista Guillermo Villegas, jefe de información de Grupo Asir y director de Medio Digital Cuéntame León. Bueno, en este momento estoy transmitiendo en vivo aquí para Cuéntame León. ¿Estás en la banda comallero? Sí, soy periodista, ¿eh? Soy periodista. No, bórralo. No, no, no. Bórralo. Está, está ahorita todos en la comunidad, ¿no? Yo soy periodista, soy periodista. Bórralo. Sí, bórralo. 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 ¿Pero por qué no estás haciendo eso? Hay compañía por allá abajo. Sí, vamos, vamos, vamos. Adelante, yo no estoy haciendo nada, ¿eh? ¿Por qué me detienes? El policía lo sometió tomándolo del cuello, lo presionó del pecho, lo que le ocasionó lesiones físicas y luego se lo llevan debajo de ese puente donde lo detienen y una vez en el suelo le quitó el teléfono celular, le dijo... ¿Por qué valor? ¿Pero por qué? ¿Te falta valor? Ahí está. ¿Por qué no fotografías a los delincuentes? ¿Te falta valor o qué? Le empezó a decir el policía, ¿no? Mientras se encontraba en el suelo, otro policía sacó un rifle amartillándolo cerca de la cabeza de Guillermo. Todo con las patas allá en Guanajuato. Somos o nos hacemos. En este país triunfan los Luisitos Reyes en México, pero fracasan los periodistas valientes. Triunfan los rateros de dos patas y fracasan las personas con discapacidad o cualquier otro grupo vulnerable. Triunfan los huachicoleros y no más un señor en Jualapa tiene buenas ideas de pizza y córrele que ahí viene la policía, no te vaya a investigar inventándote delitos que no cometiste con su máquina de escribir invisible.